Presidente, muchas gracias. Hoy es un día muy especial porque queremos compartir lo que ha sido su instrucción de realmente llevar la transformación digital no únicamente a las regiones, sino a las nuevas generaciones. Este es un proyecto, Presidente, que venimos haciendo desde el año pasado y es un proyecto de la mayor importancia porque lo que estamos haciendo con la colaboración de la Embajada de Gran Bretaña, con el Consejo Británico, con las Secretarías de Educación, con la Ministra de Educación que ha sido fundamental en todo este proceso, con computadores para educar, es llevar el conocimiento de programación a las escuelas públicas, Presidente, de todo el país. Empezamos con 260 docentes y este año no más vamos a llegar a 15.600 niños, niñas y jóvenes alrededor de todo el país. Más de 50.000 niños, niñas y jóvenes en su gobierno, Presidente, van a salir de escuelas públicas programando. Hoy tenemos, y ahí podemos ver el video, estas habilidades son importantes porque enseñan no únicamente a programar, sino que enseñan trabajo en equipo, enseñan a resolver problemas, enseñan a desarrollar pensamiento creativo. La capacitación se realiza con unos dispositivos que se llaman microbit, que es lo que nos trae la tecnología que nos está transfiriendo la Gran Bretaña, exactamente así. Y ahorita vamos a ver un pequeño video sobre cómo funciona. Pero empezamos con los mentores del Consejo Británico que vienen y capacitan a los docentes. Ya hemos capacitado a 12 docentes que capacitan a su vez a otros docentes. Así que tiene un efecto multiplicador muy grande. Es un programa de formación de formadores. Y la Secretaría de Educación de cada una de las gobernaciones son quienes con el Ministerio de Educación nos ayudan a identificar exactamente en qué escuelas estamos desarrollando el programa. Una vez capacitados y certificados, los docentes regresan a sus escuelas y enseñan no únicamente a los otros docentes, sino también a los estudiantes. En Pereira, presidente, aquí 36 docentes, 12 mujeres y 22 hombres de 29 colegios fueron capacitados esta semana. Y una vez certificados, regresarán a sus colegios a transferir no únicamente la metodología, sino el conocimiento a todos los estudiantes. Les quiero contar que en las etapas de selección tenemos una consideración muy importante de género, presidente. Queremos llevar a las niñas también a programar, a las profesoras también a programar. Y es como usted puede ver en los números exactamente lo que estamos haciendo. Pero para entender un poco mejor el proceso de programación, quisiera invitarlos a ver este muy corto video. No es COVID, es eso, es esta pequeña tarjeta que fue diseñada por el equipo de BBC de Londres como una estrategia didáctica para llevar el tema de pensamiento computacional y la programación a las aulas de clase. Es un dispositivo que es de fácil uso y que puede ser programado con diferentes lenguajes, entre esos es un lenguaje de bloques para acercar a todas las personas, niños, niños, jóvenes, al pensamiento computacional y a la lógica detrás de la computación. Es una tarjeta que tiene, pues digamos, tiene entradas y salidas, tiene unos microchips que pues hacen la parte de procesador y tiene sensores incluidos. Entonces, por ejemplo, en entradas tenemos entradas de botones que obturan algo y tenemos pues entradas para corriente porque pues necesita energía, se hace con una batería y también para conexión de micro USB que lo conecta con otros dispositivos como por ejemplo el laptop. También tiene sensores, tiene un Bluetooth que se puede conectar vía pues Bluetooth con celulares y otras cosas y tiene acá unos microchips y unos sensores que hay sensores de temperatura internos del procesador, tiene un acelerómetro, tiene una brújula y tiene salidas que se pueden conectar a pines externos con otro tipo de dispositivos. Lo que queremos es que los niños sean capaces de generar y crear esos programas, pero no simplemente crearlos por crearlos, sino como solución a una problemática específica. Y presidente, no hay mejor manera de ver esto que quiere decir en la vida real que a través de docentes y estudiantes que ya han pasado por este proceso. Hemos invitado aquí a Verónica y Alejandro, quienes son los dos docentes que han liderado el proyecto de Ana y Char y que quisieran mostrarle, presidente, le quisieran entregar a usted la mitad de este proyecto, donde quisiera invitarlas a ellos a contarles qué es lo que hicieron y por qué es tan importante. Muy buenos días, muy buenas tardes primero que todo usted señor presidente y a todos los aquí presentes. Hoy les venimos aquí a comentar un poco y a compartir sobre nuestra experiencia en este proyecto y en el Gear Power Cosfest América, de que estuvimos participando el año pasado. En primer lugar, lo que vamos a hacer es entregarle al presidente una de las tarjetas del microbit. Bueno, la tarjeta está conectada por medio de bluetooth y notan que cuando esto siente como el temblor, ahí mismo se manda la señal ahí. Lo que va a hacer esto es como alertar, puede hacer un medio, puede ser los bomberos, rescatistas, para que puedan ahí mismo mandar la señal de alerta, para que puedan acudir al lugar. En un caso de emergencia, en este caso sería un sismo. Chari, ¿ustedes no les puede recordar qué fue lo que lo hizo usted pensar en esto? ¿Por qué fue que ustedes pensaron en esto? O Ana. En el colegio, nosotros notamos que en nuestra institución había una gran problemática. Los sismos, perdón, en los simulacros sísmicos, había un tiempo demasiado largo al necesario para hacer una correcta evacuación y digamos en un caso real, en una tragedia, en un desastre natural, pudiéramos evacuar sin necesidad de tener ningún herido y pues había un tiempo demasiado largo. Así que decidimos a inspirarnos en eso, en este proyecto para poder hacer efectiva estas evacuaciones, para ayudar en cada proceso de evacuación en la institución. Bueno, y otra de las cosas que también notamos fue que Colombia está ubicada sobre el cinturón de juego del Pacífico. Esto lo que causa es que en cualquier momento pueda haber un temblor o un terremoto. Y lo mismo decimos, gracias a eso podemos salvar millones de vidas. Y si se llega a implementar, y esto si hubiera implementado en lo que pasó hace unas semanas, pues hace unos días, hubiera salvado muchas vidas. ¿Hace cuánto desarrollaron esta tecnología? ¿Cómo empezaron a desarrollarla? Esto se desarrolló el año pasado, como decía mi compañera, en la prueba piloto. ¿Y aquí está uno de los profes que les ayudó? Sí, aquí está. Profes, venganos, escuchamos a ustedes también, porque las felicito. Realmente, este sistema de alerta, si lo logramos llevar a una escala mucho más grande, y lo podemos además empezar a aplicar en pilotos, en zonas de alta sismicidad, puede ser muy útil. Profes, los escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Lo primordial acá es reconocer que la iniciativa del proyecto tiene un soporte fundamental en el reconocimiento del papel de la mujer en la ciencia y de la tecnología. Estamos hablando específicamente de las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es una apuesta que se hace para empoderar al género femenino en ciertas profesiones que han estado un poco rezagadas. Entonces, es también una manera de combinar, articular esas diferentes disciplinas, de modo que las chicas puedan apuntar a proyectos de la vida real, que trasciendan el ámbito escolar y que les permita realmente a futuro construir innovación, ciencia e industria. Felicitaciones, profe. ¿Sabes qué yo le iba a decir? A mí me encanta el concepto STEM, pero yo le estoy diciendo también al STEM, le estoy diciendo a la ministra que lo volvamos también a STEM, que es ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, para que le metamos el otro concepto humanístico en la mitad, que es para qué, cuando está el talento científico, también vislumbrarlo hacia la innovación social. O sea, lo felicito. Gracias por generar esta motivación. Profe. Bueno, pues me gustó mucho participar en el proyecto, acompañarlas, y más porque les da el sentido de la posibilidad de que ellas ya saben que pueden crear algo en sus proyectos escolares, pero hacer un proyecto que pueda trascender y tener un impacto social adicional. También contribuir a la sierra a cerrar esa brecha de género que se genera en las áreas STEM, y también ella nos contaba que ya esto le permite soñar, que quiere irse por estas líneas, pero que sueña en algún momento implementar esto en el contexto real. Entonces, es darle esa capacidad de soñar, me parece que da mucho valor al proyecto. Muchísimas gracias, profe. Felicitaciones. Ministra. Presidente, le quería dar la palabra de dos minutos a nuestros socios. Sin la embajada británica y sin el Consejo Británico, esto habría sido imposible realmente empezar de cero, ha sido muy difícil y ellos nos dieron la tecnología. Déjenme decir una cosita adicional. El Consejo Británico, y esto hay que reconocerlo siempre, para todos los que nos están escuchando, las industrias creativas, la economía naranja, alcalde, gobernador, no sería lo que es hoy desde el punto de vista de la discusión de políticas públicas y cómo transforma sociedades sin el apoyo del Consejo Británico en todo el mundo. En el Reino Unido es casi el 7% del PIB, y han visto siempre en esta industria un motor de desarrollo. Lo felicito. Gracias por apoyar esta iniciativa. Muchísimas gracias por esas palabras. Y este año es el 80, el aniversario del British Council acá en Colombia. Entonces, es un año especial. Yo quiero decir que soy muy, muy orgulloso de este proyecto, de ustedes, de lo que han hecho con esta idea que es nuevo. El Microbit lleva solo tres años. Y teníamos un programa en mi país que era fenomenal. Tenía un montón de éxito. Y nosotros lo que pensamos es, eso es importante, traerlo acá. Eso es importante, tener esa experiencia acá. Y como dicen los profesores, es importante que sobrellamos que los computadores no es un tema por los niños, es por todos. Entonces, muy bien es hecho. Y gracias por todo. Sí, para añadir, por parte del British Council del Consejo Británico, muchas gracias al Ministerio de TIC y de Educación por este apoyo. Esperemos que el proyecto va a empujar a la próxima generación de colombianos, de emprendedores digitales y de emprendedores creativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas felicitaciones. De verdad, transmite una gran energía. Y además, muestran lo que la ciencia y la tecnología aplicada a resolver problemas sociales es capaz de lograr. Los felicito de todo corazón. Ministra Silvia. Muchas gracias, Presidente.